En conjunto con el SENA, la Corporación Autónoma Regional de Risaralda-Carder realiza espacio de capacitación y fortalecimiento educativo a los estudiantes de diferentes procesos académicos, tecnológicos y técnicos frente a la gestión del cambio climático relacionado con el recurso hídrico en Risaralda. Queremos hacer un fortalecimiento de las capacidades en transferencia de conocimiento, específicamente en este caso de cambio climático sobre la dimensión del recurso hídrico para los estudiantes del sector agropecuario. Con Carder venimos trabajando en el tema de gestión de riesgos agropecuarios con instructores en el 2020, en transferencia de instructores de articulación con la media y en este año hemos venido ya trabajando con aprendices de los programas de nivel tecnológico. Para esta vigencia 2022 se han tratado durante las dos primeras sesiones de cuatro temas como instrumentos de ordenamiento del recurso hídrico, vulnerabilidad por desabastecimiento de agua y aguas subterráneas. Y pues estas charlas me parecen muy importantes porque nos ayuda tanto a conocer lo del agua que es muy eficiente tanto en el trabajo de ganadería como en otras labores también que nosotros tenemos que realizar y además esto es muy importante para, a pesar de que nosotros seamos de ganadería y otros sean de agrícola, conocer todos estos temas que son importantes para el campo. Gracias a estos espacios de los estudiantes de los tecnólogos y técnicos de control de calidad de alimentos, gestión de empresas agropecuarias, gestión integral de calidad, manejo y producción ganadera y otras redes de conocimiento ambiental, agrícola y pecuario, han logrado ampliar más sus conocimientos respecto al cómo, desde sus perfiles, pueden aportar a la conservación y cuidado del medio ambiente. Gracias.